El ritmo y el sabor Quiero platicar contigo para que sepas mis sufrimientos Quiero platicar contigo para que sepas mis sufrimientos Mirarte de cerca a tu linda boquita, tu boca que quiero besar Mirarte de cerca a tu linda boquita, tu boca que quiero besar Mira lo que estoy sufriendo, porque no estas junto a mi Quisiera que estuvieras a mi lado, pues sin ti yo me voy a morir Quisiera que estuvieras a mi lado, pues sin ti yo me voy a morir Y con quien vamos a bailar Con Alex y su fuerza, Musicano Quiero platicar contigo para que sepas mis sufrimientos Quiero platicar contigo para que sepas mis sufrimientos Mirarte de cerca a tu linda boquita, tu boca que quiero besar Mirarte de cerca a tu linda boquita, tu boca que quiero besar Mira lo que estoy sufriendo, porque no estas junto a mi Quisiera que estuvieras a mi lado, pues sin ti yo me voy a morir Quisiera que estuvieras a mi lado, pues sin ti yo me voy a morir Y ahora damas y caballeros, con sus blancas y sus negras Alex, 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 Fabor, sabor ¡Gos, gos, gos, gosa! ¡Con amor, con amor!